Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postuló para hacerle una petición Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos Y Él les dijo, beberán mi cáliz Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo Es para quien mi Padre lo tiene reservado Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos Pero Jesús los llamó y les dijo Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen Que no sea así entre ustedes El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido Sino a servir y a dar la vida por la redención de todos Palabra del Señor No sé si decir servir es reinar O más bien Aquí se trata del Evangelio de los envidiosos Como que los envidiosos ganan No lo sé Dejemos ahí la cuestión Pero sin embargo me estoy acordando De un niño No sé cuántos años realmente tiene Creo que anda por los nueve o por los diez años Un niño que todos los domingos Se levanta tempranito hacia las cinco de la mañana Y levanta a su papá Bueno, muchas veces él lo levanta Otras veces el papá lo levanta Pero ya el papá me ha dicho que el niño Los levanta Especialmente a su papá Y a uno de sus hermanos Y por qué este niño temprano Los domingos levanta a su papá Es interesante Porque el niño Dice Papi Vámonos a la iglesia Que tenemos que ayudar ya Es un niño Que ayuda como voluntario En la iglesia Un niño que ayuda a vender Que ayuda ahí en cualquier necesidad Que está pronto a lo que su papi le dice Un niño como podrían ser todos los niños Yo hablando con el papá le dije Oiga, si usted me dice que el hijo los levanta Quiere decir que el hijo ya ha aprendido perfectamente La lección del ejemplo de la vida de usted Usted es de los que se levanta todos los domingos Y fielmente viene a la iglesia Para que cuando ya la gente venga Tengan algo que comer Un atolito Un café Unos tacos Ay, no, no, no Mejor nos sigamos Porque ya nos está dando el hambre antes de tiempo Que hermosa frase Servir es reinar El servicio maravilloso Cuando se hace por Dios Se convierte En el mejor de los reinados El reinado de la paz El reinado del amor En los corazones Y ya en los corazones de los niños Jesús nos da la lección Y digo Jesús nos da la lección Porque Parece que el evangelio no dice nada Pero en pocas palabras Ya empieza a decir mucho Y mucho más de lo que pensamos Dice que mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén Mientras iba subiendo Nosotros sabemos que Jerusalén está en lo alto de una montaña Por tanto había que subir Para poder llegar a Jerusalén Y dice que mientras subía En un momento dado Se tomó aparte a los doce Y ahí les dijo por el camino Ya estamos viendo dos cosas Jesús sube a Jerusalén Y mientras sube se cansa Y tomándose uno de los descansos También toma aparte a los doce Jesús no pierde oportunidad Y aún en los descansos Sigue trabajando Porque nunca hay cansancio cuando se ama Y nunca cuando se ama Se deja de transmitir Aquello que se ama Jesús amaba su misión Y aún en el cansancio De la subida hacia su misión Sigue bien clara su misión El cansancio no le aparta de la misión Porque el cansancio es físico Y él no está cansado de la misión Y en los descansos físicos Se toma también La oportunidad para enseñar a sus discípulos Y así es de que mientras subía Pensemos que mientras subía a Jerusalén ¿Qué había en la cabeza de los discípulos? Eso es lo que vamos a ver después Los envidiosos Pero no solo los envidiosos ¿Qué había en la cabeza de todos los discípulos? Dejémoslo ahí Lo vamos a comentar más tarde Mientras tanto Jesús sube Y les dice aparte Alerta Estamos subiendo a Jerusalén Sí, 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 sí Estamos subiendo a Jerusalén Y sí, 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 sí Y lo digo como así Sí, 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 sí Porque está poniendo el dedo sobre la llaga Subimos a Jerusalén Y ahí lo único que va a ver Es que el Hijo del Hombre será entregado Y será entregado por los sumos sacerdotes Por los escribas Por el pueblo Será condenado a muerte Y será entregado a los gentiles Para que se burlen de él Lo azoten, lo crucifiquen Y al tercer día resucitará Vaya, les hace una perfecta descripción De todo lo que va a ser su vida Pero miren que se lo estoy diciendo Para que luego cuando suceda No les extrañe Y nos esperen otra cosa Y nos esperen otra cosa ¿Cuántas veces nosotros nos estamos esperando otra cosa En el camino del servicio al Señor? Sí, nos disponemos a subir a Jerusalén Nos disponemos a luchar Pero a la hora de la hora, ¿qué? A la hora de la hora salen nuestros propios planes ¿Cuántas veces decimos que servimos al Padrecito Y estamos dispuestos a ayudarle? Y a la hora de la hora, pasamos factura ¿No era ese más o menos el pensar de los discípulos? No lo sé Yo no puedo juzgar a nadie Pero más tarde, vamos a ver Más tarde vamos a ver ¿Qué fue lo que pasó? Por lo tanto Jesús Exige ser seguido ¿Cómo? En la calidad de Mesías Y según los planes de Dios No según nuestros planes Si tú quieres seguir a Jesús Escucha ahí en el descanso En el descanso en que Jesús te pide que te acerques Que lo oigas Y ahí en esas circunstancias Tú escuchas qué es lo que Papá Dios te dice No te rebeles contra el plan de Dios Acéptalo tal cual Ay, 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 verdad que ahí es donde duele Y cuando de verdad Jesús te dice No es lo que tú pensabas al seguirme Lo que va a suceder Sino que yo seré condenado Tú también sufrirás No te hagas otros planes Cuando no pasa ninguna dificultad Es que a lo mejor va a venir después La firma de Dios es siempre Pasar por la cruz No nos hagamos ilusiones Con un camino a nivel horizontal Miremos para arriba Que ese es el plan de Dios Y mientras Jesús explicaba Sale por ahí Y además sale la mamá La mamá de dos de los discípulos Los llamados Zebedeos Santiago y Juan La mamá de dos discípulos Que tenían mucho de humano Como todos los discípulos Pero que tenían también sus planes O la mamá les había motivado Hijos, aprovechense ahora Él es el Mesías Le están sirviendo Pues que les dé un puesto Eran dos de los discípulos Queridos y amados Así es de que si predilectos Y elegidos eran La mamá se hacía ya sus sueños Y ella sí se encargó De hacer la petición por ellos Se acerca y se postra Venía la mamá Muy humildita Se postró Si tan humildita Así como la vio Era Le dice ¿Qué deseas mujer? Entonces dijo Oye Permite que Uno de mis hijos Se siente a tu derecha Y el otro de ellos A tu izquierda Cuando estés en tu reino No pedía poco Pedía el puesto De primer ministro Y el puesto De ministro De las finanzas Estaba pensando En un reino De este mundo Y sin embargo Jesús responde Con la misma sencillez Con que a los apóstoles Les acababa de explicar Estar ahí en el descanso A ver si con la misma generosidad Y alegría Y alegría con que dijiste Que si eres capaz Que si eres capaz De vivir Pues Vívela Pero no es esa cruz Aceptada Todos los días La que te va a poner Al lado de Jesús Como primer ministro O como el encargado O como el encargado De los asuntos económicos Ese No es El papel de Jesús Ponerte a ti A la derecha O a la izquierda Si no ese es el papel De papá Dios Ahí tenemos ya La cruz Es el camino Y el que No agarre La onda De la cruz Pues está Fuera del camino De Dios Y los envidiosos Aquí es donde viene Resulta que Los apóstoles Los otros diez Como que No les interesa La cosa De ser primer ministro O encargado De los asuntos económicos Como parece ser Que eso era lo que querían Santiago y Juan Y sin embargo Así que se enojan Contra ellos dos ¿Quién era más envidioso? ¿Estos dos? ¿Santiago y Juan? ¿O tú que criticas? A veces nosotros Andamos criticando Aquellos que a lo mejor Andan por ahí Más arriba Y resulta que nosotros A lo mejor No quisiéramos Eso parece Estar más arriba Pero estamos envidiando Estar más arriba ¿Cuánto pasa de esto En la vida nuestra? ¿Cuánto pasa En las empresas? ¿Cuánto pasa En nuestra propia Iglesia católica? Sí ¿Y cuánto pasa De esto En las organizaciones? Que unos se quejan De que el otro Anda buscando Los primeros puestos Y en realidad Lo que andamos detrás Ahí en el corazón Es anhelando Nosotros estar En el lugar de ellos Es que somos así ¿Para qué nos enfadamos De que otros Andan en los primeros puestos? Si nosotros A veces Andamos más perdidos En nuestro propio corazón Buscando con envidias Y con anhelos Y con no sé qué Resentimientos Lo mismo O más Por eso Jesús Cuando ve Sí Que los dos Andan perdidos No han aprendido Que la cruz Es el camino Y cuando los otros diez También en su envidia No han agarrado La onda Y no deben andar Buscando puestos Sino buscar ¿Qué? Y entonces Jesús da la respuesta Del millón Servir Es reinar Si los jefes De los pueblos Tiranizan Y oprimen Ustedes no deben ser así Quien quiera seguirme Le toca hacer Lo que A mí me toca vivir Mi padre me dijo Qué hacer Y el camino Yo se lo estoy enseñando Si yo voy subiendo A Jerusalén Para ahí ser entregado Padecer Ser escupido Ser azotado Ser crucificado Para que ustedes También aprendan Que eso es lo que hay que hacer Servir Si queremos ser Andar queriendo buscar Los primeros puestos Eso no es Agarrar la onda Si ustedes quieren ser Los primeros en mi reino Aprendan A servir Servir Es reinar Servir Es rescatar la vida Y la vida de los demás Qué hermoso aprender Esta lección de Jesús Dejemos pues La envidia Dejemos pues Cualquier otra Intención detrás De nuestro servicio Y solamente Acordémonos Servir Servir No solo es reinar Sino quien sirve Entregándose Por medio de su cruz Resucitará Esto es lo que Jesús dijo Ahí como No queriéndolo decir Es decir Si me van a crucificar Pero al tercer día Resucitaré Y tú Cada vez que sirves Sin andar buscando Otras intenciones Más que servir Por amor a Dios Estás resucitando Todos los días Por eso servir Es reinar Y aprendamos la lección De una vez Y por todas Amén 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 Gracias por ver el video.